Claro, Gastón Granados, de él estamos hablando. Apareció y se lo ve, es el hombre que está de camisa blanca en el medio de los militantes, bueno, tratando de apaciguar un poco los ánimos que para ese momento ya estaban demasiado caldeados. Esto ya es unos minutos después, con la llegada de Javier Milley, con quien fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, y su hermana, Karina Milley, en el acto, uno de los últimos, el último seguro, en el Conurbano, Sierra Mañana, Javier Milley, en Córdoba, pero allí en Ezeiza, esto decía. Es importante que no tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo paraliza, y si nos paralizamos, gana la maldita casta política, gana los chorros de siempre, y a ellos es a los que hay que ganarles. Piensen en estos términos, no se puede hacer historia con miedo, si queremos salir adelante, tenemos que romper el miedo, por eso es importante que la esperanza esta vez le gane el miedo. Bien, eso fue por la tarde, durante la mañana, cerca del mediodía, estuvo participando allí de un congreso en el Hotel Alvear, ante los principales empresarios del país, digamos. Es el Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción. Allí entraba también con su hermana, que lo acompaña todo el tiempo y a todos lados. No había ido a la reunión con la UIA, hace dos semanas sí, la reunión la tuvo Sergio Massa. Hay una tensión con los industriales, sin lugar a dudas, de Javier Milei, que promueve la apertura total de la economía, y eso es en detrimento, sin lugar a dudas, de la industria, por eso la preocupación de los industriales en este caso. Pero sí fue al encuentro del SISIP, otro ámbito empresarial en este caso, y desde lo económico volvió a la motosierra, Claudio, porque volvió a prometer un ajuste durísimo, negó nuevamente tener, si es presidente, relaciones con Brasil y con China, porque él considera que son países comunistas, y hasta en un momento terminó reivindicando la política económica de la dictadura. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, voy a estar alineado con Israel, voy a estar alineado con el mundo libre, y no quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, con los autócratas, ni con los que no respetan la democracia liberal. Eso no quiere decir que ustedes, como privados, no puedan comercializar con China, o no puedan comercializar con Brasil. lo que yo no voy a hacer es estar aliados con ellos. Yo no puedo ser aliado de los comunistas, no puedo ser aliado de los que desprecian la libertad, no puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir un proceso electoral en otro país. Alberto Fernández, mientras que estuvo Bolsonaro, no le habló nunca. Así que tampoco es tan grave. Bien, también Milley dijo allí que este domingo se elige entre seguir con el populismo, o si no, optar por la República. Así es. Y uno de los representantes de la industria, del sector industrial de la Argentina, es presidente de la UIA, estamos hablando de Funes de Rioja, que ya advirtió las consecuencias que podría tener la dolarización que sigue prometiendo Javier Milley. No, yo no tengo miedo a nada, espero que... Primero, está Sergio Massa a cargo de Economía hasta el 10 de diciembre, y esperamos que haya un control de las variables, una previsibilidad de variables, dentro de la complejidad de los que vive la Argentina. No es que va de la noche a la mañana. ¿A ustedes les conviene una dolarización o no? ¿La prefieren o no? No, mire, no hay posición con respecto a esto todavía, porque tampoco está claro... Pero usted como líder empresario... Pero a ver, yo le diría que la coexistencia de monedas, de que es una cosa que se le permite. Exacto, que pueda circular la moneda que usted quiera. Pero sin eliminar la nacional, ¿no? No, sin eliminar la nacional. ¿Ya tiene su voto definido, de forma personal? Creo que sí. ¿Lo podría llegar a decir? Pero ya lo tiene definido. ¿Qué expectativas tienen de la presentación de mañana de Sergio Massa? ¿Qué puede llegar a decir? De una manera que también es el Ministro de Economía actual. No, bueno, con Massa hemos hablado mucho, ha venido hace pocos días a la Unión Industrial, y venimos mañana a escucharlo. Creo que el gran... Bueno, ahí estaba Funes de Rioja, entonces tiene decidido su voto, pero lógicamente no lo iba a decir, por lo menos en ese contexto, ¿no? Porque se están dando días en los que, sobre todo también los famosos, no solo los dirigentes políticos, están expresándose para uno u otro lado. Bien, Guillermo Franco, su principal asesor que tiene Milley, y posible Ministro del Interior en el caso de que Milley acceda a la presidencia de la Nación, estuvo haciendo también una interpretación, una bajada de línea, con respecto a lo que había dicho Javier Milley, con respecto al comercio exterior y al comercio con China y con Brasil. Muy buena, digamos, hizo una explicación de su visión de la economía y los temas que hay que encarar y reformar, y me pareció que hubo buena repercusión. ¿Qué dijo a los empresarios? Pregúntenle a ellos, yo vengo de parte del equipo de Milley acá, pero yo creo que las cosas que planteó Milley para los empresarios es como música para sus oídos, ¿no? ¿Volvió a ratificar la dolarización, que es algo esencial para el país, cuando la justicia manifiesta que es inconstitucional? No, no, no habló de... Él habló del cáncer de la inflación en la Argentina, habló de lo que significa eso, el impacto que tiene la pobreza, y de cuáles son los caminos que él considera que deben llevarse adelante para eso, fundamentalmente la disminución del déficit, y no tengo presente que haya hablado concretamente de la dolarización. Pero puede ser, porque como lo he escuchado tantas veces, ya por ahí les perdí. ¿Cuáles fueron las principales dudas que manifestaron los empresarios? No, me parece que los empresarios hicieron un planteo general, que dijeron que es el mismo planteo que le van a hacer al otro candidato que viene mañana, así que no fueron planteos, fueron cuestiones de carácter general, en las cuales todos estamos de acuerdo, el respeto a la constitución nacional, a la libertad, al sistema democrático. Bien, nos vamos al otro candidato, Sergio Massa. Antes, antes, esperá, porque tenemos a Eduardo Urnequian, el ex jefe de alguna manera de Javier Milei, ya había dicho, no estamos para otro dictador, en contra de quien había sido su empleado, y miren lo que dijo hoy. Javier, cuando le preguntaron por vos a Urnequian, dijo, tengo 3.700 empleados, uno salió fallado. ¿Qué le respondés? Que tiene razón, que tiene razón, dejé el sector privado para... Cuidado, cuidado, cuidado. No le molestó la declaración de Urnequian. No, me parece un chiste divertido. Bueno, se lo toma con humor, por lo menos. Sí, porque dice que después ellos se encontraron adentro del salón y se abrazaron ahí los dos. No queda claro.